Siempre y cuando, como te digo, se respete lo que se ha hablado, es decir, lo que se ha hablado y lo que se ha hecho, porque yo sí me inscribí previo a que se hiciera, es correcto, pero hay una inscripción, entonces luego sentemos a los demás que estamos inscritos para participar y por eso te decía, no creo que se vaya a dar una situación de que antes de que se redujeran los municipios, a mí no me interesaba un municipio. Quizás lo que se haga es que sea una cuestión de lo que la población diga, no una cuestión de dedo. A lo que me quiero referir, recordemos que nos eligen los afiliados. Sí, porque estoy diciendo que es como que si en la cúpula va a decidir quién va y quién no va, eso es lo que yo te logro percibir. Esperaría que no sea así, esperaría que no sea así, yo creo que cometería un error la dirigencia de Arena si llegara a hacer algo así en cualquiera de los municipios, no precisamente San Salvador. Tú te inscribiste en unas internas para participar bajo el municipio de Ayutux. Es correcto. ¿Verdad? Pero al desaparecer con la nueva ley, por ministerio de ley, tiene que haber una nueva convocatoria. Sí. Y esa convocatoria va a establecer la nueva ley. Una nueva convocatoria o un acuerdo en respetar a todos los que se inscribieron de los diferentes municipios y que ahora están agrupados. Y por eso yo decía, no creo de que hoy venga, en aquel momento cuando no estaban unidos, no había un interés y hoy porque sí surge un interés. Entonces, son situaciones, y no estoy hablando en un caso en particular, porque esto es a nivel de los ahora posibles 44 candidatos a alcaldes. ¿Verdad? Entonces, pero lo único que yo sí he escuchado del doctor Portillo Cuadra es eso que él dijo que no iba a participar. ¿Verdad?